Voces por el agua Diálogos por un manejo democrático y con justicia en el acceso al agua Una producción de la red Waterlab Govacit ¿Qué tal amigas, amigos, internautas? Estamos en un programa más de Voces por el Agua Soy su amigo Alex Caldera desde México, quien saluda a Esteban Castro Que en esta ocasión lo saludamos hasta Manchester ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal Alex? Muy bien, aquí Con mucho gusto de poder estar iniciando este nuevo podcast de la serie Y aquí en la ciudad de Manchester, con un poco de bullicio Simplemente porque es un día festivo para los que les gusta el fútbol Están aquí y no me puedo sustraer Espero que el clima no nos afecte la conversación Pero al menos es un clima festivo Muy bien Esteban Y la verdad es que estamos muy contentos Porque en esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con Oscar Rodríguez León Quien es secretario de la subregión México, América Central y República Dominicana De la Internacional de Servicios Públicos desde Costa Rica ¿Qué tal Oscar? Hola Alex, encantado de platicar contigo y con Esteban desde Manchester En efecto, soy miembro de la Internacional de Servicios Públicos Quien es una federación sindical mundial que aglutina poco más de 20 millones de trabajadores De todos los servicios públicos en 163 países Muy bien Oscar, y la intención de platicar el día de hoy es que Tenemos la oportunidad en la red Waterlot Govacit De ya anunciar la posibilidad de un llamado A quien esté interesado y que nos gustaría que precisamente se participara En un curso de especialización Que se va a dar entre precisamente la Internacional de Servicios Públicos Y la red Waterlot Govacit Especialización en política y gestión del agua Y de los servicios básicos de agua y saneamiento Que bueno, ya hablaremos del acuerdo que lo enmarca Que es uno de los asuntos que están ahí como prioritarios de este acuerdo Y que bueno, ya es posible poder anunciarlo para su inicio En una alianza también obviamente con una de nuestras instituciones académicas Pertenecientes a la red Que es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO Y pues bueno, Esteban, si quieres dar pie para ir platicando Pues no solo del curso, sino obviamente del acuerdo que existe Con la Internacional de Servicios Públicos Porque también es una de las líneas estratégicas de la red Sí, muchas gracias Alex Efectivamente para la red es muy importante En nuestro enfoque inter y transdisciplinario No limitar nuestras actividades Ni nuestras asociaciones Al ámbito puramente académico-científico Entonces en ese sentido Para nosotros El trabajo que hemos estado haciendo con colegas De la Internacional de Servicios Públicos Primero, algunos son miembros de la red desde hace mucho tiempo Porque proceden las relaciones Desde los mismos inicios de la red Con nuestro proyecto de lingüas Que estudió la privatización Que es justo uno de los temas que preocupa mucho A la ISP también Es una de las áreas de acuerdo común De interés común Entonces hace un par Ya desde 2015 Que llevamos esa relación Al punto de establecer un acuerdo de cooperación Ya más formal Y en ese acuerdo de cooperación Tenemos previstas muchas actividades Algunas de las cuales ya están en marcha Como la organización conjunta de sesiones En nuestras reuniones internacionales La publicación de algunos trabajos Que hacemos conjuntamente O que publicamos conjuntamente Y el apoyo a estudiantes de maestría y doctorado Que hacen un interés a la red Y a la ISP, etcétera Este curso es algo muy especial Porque también inaugura Desde la perspectiva de la red Lo que consideramos es el proyecto De desarrollar un posgrado de la red En asociación con universidades Que son miembros de la red O que tienen miembros en la red Y este sería como el primer escalón Y es muy interesante que sea en el marco De la formación De personal De los sindicatos Que están asociados a la ISP Inicialmente no es un curso abierto No es que estamos haciendo publicidad Para que las personas Se inscriban No estamos vendiendo un curso Pero estamos sí con este podcast Anunciando su lanzamiento Y explicando un poco De qué se trata Y quiénes lo pueden tomar Entonces Básicamente Este es un curso Pensado inicialmente Para la formación De personal de los sindicatos De la ISP En principio en América Latina Pero por temas de idioma Pero estamos también pensando En que eso puede ser ampliado Y además de personal de sindicatos En una segunda etapa Estamos pensando en abrirlo también A personal De empresas municipales De empresas comunitarias O cooperativas Que se encargan De los servicios de agua y saneamiento Y por lo tanto Tendrían seguramente Algunos de sus miembros Interesen fortalecer Su formación Con respecto a estos temas Y Para completar Esta breve descripción Aunque hay muchos cursos Que se toman Hay muchos cursos Que toman los sindicatos Y las empresas comunitarias O municipales Nuestro curso Está tratando de enfatizar Desde la perspectiva de la red El aspecto de la política Con P mayúscula Como se dice Es decir No es un curso Sobre administración O gestión En el sentido Más administrativo Es un curso centrado En la política En la ecología Política ¿No? De los servicios públicos Entonces eso Le da un carácter Diferente Al tipo de curso Que está normalmente Disponible Para Sindicatos O de empresas Públicas De agua y saneamiento Y bueno Me gustaría que Oscar Antes también De abordar El tema del curso La importancia del curso Más bien Nos platicara ¿Cómo es que se da Este interés De la Internacional De servicios públicos En la cooperación Directamente Con una red Académica Como la red Water Largo O así ¿Cómo se da Este acercamiento? ¿Qué potencialidades Ha visto? Y bueno El acuerdo Se firmó Ya desde 2015 Y pues bueno ¿Qué resultados De esta colaboración Se han visto? Como no Como te explicaba La relación Data ya de hace Algunos años atrás Quizás de una manera No tan formal Pero sí Habíamos empezado A extender El interés Nuestro Por tener un poco Más de información Sobre la red Waterland GoBasit Había Uno que otro Contacto De nuestras afineadas En forma indirecta Con la red Posteriormente Yo asumo La responsabilidad De Dirigir Por decirlo De alguna manera El grupo De trabajo Del sector De agua Y saneamiento De la ISP Para los países De Interamérica Y también Como responsable Por nuestra Organización De dar Seguimiento En apoyo A la Reciente Conformación De una Confederación De trabajadores Del agua Y saneamiento De las Américas Cuyo nombre Es Contaguas A partir de ahí Me puse en contacto Con nuestro querido amigo Esteban Que creo que eso fue La mejor idea Que tuvimos En ese momento Y Tuvimos Muchas coincidencias Sobre nuestro enfoque Sobre el tema Del manejo Del agua En manos públicas Aparte Esteban Que es una persona Muy versada Muy estudiosa Ya conocida Bastante De nuestra Política En esta materia De las campañas Que desde la ISP Nosotros Desarrollamos En el mundo Por la defensa Del agua Como un derecho Humano A partir de la Declaración De las Naciones Unidas Del año 2010 Y eso facilitó Un poco Extender los puentes De esa De esa cooperación De esa colaboración Y tomamos La feliz decisión De participar Por primera vez En un encuentro De No recuerdo exactamente Creo que fue En el año 2000 2015 2014 En nuestro primer Encuentro Con la red Waterland En Manizales Colombia Y a partir De ahí Empezamos A afincar Cada vez más Y mucho mejor La relación La comunicación Y De esa cuenta Es que Felizmente En el 2015 En el marco De una conferencia Continental De la ISP Que tuvo lugar En la Ciudad de México Firmamos Un acuerdo De cooperación Para formalizar Lo que ya Habíamos Empezado A hacer Es decir A coordinar Este Algunas Pláticas En relación A nuestro Interés Común Por la Defensa Del agua Como un Derecho Humano Analizar Todos aquellos Aspectos Y tópicos Tanto Desde la Óptica Académica Como También Desde la Óptica De los Trabajadores De cómo Observamos Esta voracidad Del capital Transnacional Por Mercantilizar El agua Particularmente En nuestros Países De América Latina Pues ese Idioma En común Fortaleció Estos Lazos Y es así Como empezamos A subir Algunos Peldaños Que fueron Ultimando Algunos Importantes Detalles Para Concretar Esta Relación Formal Entre la ISP Y Waterland Govacid A través De esta De este Convenio En 2015 Y Después Dos años Perdón Cuatro años Después En junio De este año Decidimos Dar Un mayor Sentido Robusto A ese Primer Convenio Que suscribimos En el 2015 Y homologamos El convenio En el marco De otra Conferencia Continental De la ISP De las Américas Esta vez En la ciudad De Buenos Aires En el mes De junio De este año Hago un paréntesis Porque no lo hice Antes Quiero aprovechar La ocasión También para Trasladar El agradecimiento Por parte De nuestra Secretaria General Rosa Pavanelli Quien Ella es Una persona Muy Interesada En esta relación Con Wattenland Bobasit Y está Muy Contenta Al igual Que Nuestros Otros Colegas De la ISP Así como El consejo Ejecutivo Mundial Que tendrá Su reunión Próximamente En la ciudad De Ginebra Y El comité Interamericano Que fue testigo De la firma De la Prolongación De este convenio En el mes De junio Entonces Como que Hay mucha Expectativa Porque esta Experiencia Se ha consolidado En muy buena Parte Gracias Al interés Que le ha Puesto Con mucho Énfasis Esteban Castro Y Algunos Miembros También De la Red Así es que Bueno Creo que Me extendí un poco Para explicar Esta breve Historia De cómo Surge Esta relación Y vamos A ir Poco a poco Mejorando Cada vez más A partir De la Realización De este curso De especialización No Es muy Pertinente Lo comentado La verdad Es que Como lo decía Yo hace rato Para la red Waterlad Es muy importante Esta alianza Desde el primer Podcast Hemos dejado Claro que La orientación De la red Es promover Ciertos valores Particularmente Es el manejo Público De El acceso El manejo Y distribución De los servicios De agua potable Y saneamiento En ese sentido El carácter Público Democrático Particularmente De los servicios Esenciales Empieza Con Una gestión Que desde dentro De los propios Organismos operadores Y Esté fortalecida Con una visión Pues que Que sea consciente Y sea Clara Sobre esta orientación ¿No? Es decir Sobre todo Ante Las reformas Que han privatizado Estos servicios Y que han generado Accesos Inequitativos En nuestros países A estos servicios Esenciales Es necesario Que Quien trabaja Desde dentro De estos Organismos Estén convencidos De que Operan Dentro de Bueno Un Organismo Un Aparato Que es esencial Para asegurar Un acceso Democrático Equitativo Justo Si no empezamos Por ahí No podemos Entregar resultados A la población En ese sentido Esteban ¿Qué podríamos Decir De Lo que Se ha dicho Lo que estamos Pensando Sobre Un manejo Democrático De los servicios De agua y saneamiento En nuestros países O sea La ruta Para lograrlo En nuestros países Si Bueno Ese es un tema Que ha sido Y es central En nuestras actividades En común Con la ISP Y ciertamente En el curso Del que estamos Hablando En este podcast Es un tema Fundamental Pero yo quería Agregar algo A lo que decía Oscar Y Es el hecho De que la ISP Como federación Sindical También Va Mucho más allá Que la defensa De los derechos De los trabajadores Que por supuesto Es un tema Central Lo cual Hace que Que sea Un tipo De sindicalismo Avanzado Porque por ejemplo Ha prestado Hace tiempo Atención A las cuestiones Ambientales Muchas veces Tenemos ese problema Que los sindicatos Se concentran Correctamente Su función Principal Es defender Los derechos De los trabajadores Pero muchas veces Por ejemplo Los problemas Ambientales Que las empresas De agua y saneamiento También causan No Tenían una Consideración No es que sea Un tema fácil De impulsar En los debates Sindicales Pero ese es un tema Central Como también Los temas De género Y también Los temas De la importancia De que participen Los jóvenes Entonces Eso hace A la ISP También Un tipo De institución Sindical Con características Avanzadas Muy diferentes Y muy afines A los intereses Que tenemos En la red Donde estos temas Como las desigualdades Estructurales De género Etarias Y por supuesto También de clase Y étnica Son muy importantes Eso Nos da Una fortaleza Porque tenemos Más allá De la privatización O la democratización De los servicios Un conjunto De intereses Más amplios Que tiene que ver Con la democratización Sustantiva De nuestras sociedades Donde los servicios De agua y saneamiento Son un tema más Aunque central Y eso hay que destacarlo Y en relación A este punto Que tú decías Pues sí Muchas cosas Que hemos aprendido Nosotros Juntos O cada uno Por su lado En sus luchas Ha sido que Desprivatizar O evitar La privatización En cualquiera De sus formas Pero ahí Apenas Empieza el problema Porque Una vez Que uno Logra Que no se Privatice Una empresa O logra Que una empresa Privatizada Vuelva a manos Públicas Casi como Que recién Empieza El verdadero Proceso De democratización Porque Que sean públicas Las empresas Hemos aprendido No implica Que sean democráticas Y por desgracia Tenemos muchos ejemplos De que no lo son Continúan siendo A veces Autoritarias O cuando menos Poco transparentes A la sociedad La sociedad No sabe Lo que ocurre Cómo se gestiona El agua Cómo se gestionan Las empresas Es muy raro Un caso Que no sea De esta forma Entonces nosotros Estamos muy preocupados Con toda esta cuestión De que El estudio Y la Promoción De procesos De democratización De la gestión Del agua Y de los servicios Básicos Es un tema Casi eterno Es una lucha Que tiene muchas Facetas Y a veces Esta es la faceta Más difícil Porque Democratizar Empresas públicas A veces Es complicado Porque si son públicas Algunos suponen Bueno, ya son democráticas Son nuestras Son públicas Y Tenemos algunos estudiantes Que están haciendo maestrías Y doctorados En la red En el marco De este interés común Estudiando Por ejemplo En Argentina La pregunta ¿Cuán públicas Son las empresas públicas? Que es precisamente Una mirada Profunda A lo que ocurre Al interior De las empresas Que alguna vez Estuvieron privatizadas Y ahora A la transparencia A la participación Ciudadana Por lo menos En el control De lo que hacen Estas empresas Etcétera ¿No? Estos son temas De gran interés Que nosotros Estamos abordando Y pretendemos Abordar en profundidad Y sabemos Que no es fácil Porque son temas Que a veces Preocupan A quien está En el sector Público Ticken Por ejemplo Oye Oscar Y desde La ISP Precisamente Este proceso En 30 años Hemos vivido Para el caso De las empresas Precisamente Dedicadas Al sector Agua Potable Y saneamiento La tendencia Pues privatizadora Pero en los últimos años La pregunta ¿Se ha visto Un proceso Distinto? Pues Que precisamente Nos haga hablar De una tendencia De hacer más públicas Las empresas Públicas Porque bueno De alguna manera Hemos sido Ya desde Una hegemonía En el discurso En las políticas De nuestros países Que respaldaron Estas privatizaciones A una tendencia En algunos casos A la remunicipalización En algunos casos A la exigencia Ciudadana De pues bueno De regresar A manos públicas Las empresas Y de Poner énfasis En estos accesos Más equitativos Y democráticos A estos servicios públicos ¿Encontramos Desde la Desde la visión Del ISP Una tendencia Distinta O donde estamos? Cómo no Este Ese es un buen punto El que planteas Alex Bueno Como sabemos El único país De América Latina Que tiene prácticamente Privatizadas Sus empresas De agua Es Chile Más del 90% Del agua En Chile Está en manos Privadas Y eso Gracias A A las políticas De la dictadura De Pinochet Desde los Desde los años 70 A la fecha Y Y precisamente Uno de los temas De la sociedad chilena Es justamente Ese tema Que el agua No está bajo El control público Ni tampoco Es tan Tan democrático Estando en manos Privadas Y que es un tema Que Que ensancha Justamente Esa gran Preocupación Por la Desigualdad Que expresa En rebeldía El pueblo chileno En estos días Eso para ponerte Un ejemplo El agua Siempre ha sido Un elemento De 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 Avaricia Un elemento De De Mucha Interés Por parte De las grandes Corporaciones Multinacionales Y siempre Han tratado De una U otra Manera Cambiar Las reglas Del juego En los Países Para ver De qué Manera Pueden Potenciar Mejor Su Su papel Como Mercantilistas Y ver De qué Manera Pueden Sacar Más Provecho A la Comercialización Del agua Como tal Desde esa Perspectiva Nosotros Hemos Emprendido Muchas Luchas En alianza Con sociedad Civil Con grupos Comunitarios Con grupos Territoriales Con estudiantes Con profesionales Con ONGs Y con redes Como Waterland O así Precisamente Para evitar Esos procesos Privatizadores O al menos Esos intentos De privatización Frente a las propuestas Que emanan De los organismos Financieros Internacionales Y de Algunas Otras entidades De gobernanza Mundial Como Banco Mundial Que proponen La cooperación Público Privada Para garantizar Una mejor gestión Del agua Y que esta sea De calidad Y que llegue A todos Los territorios Y nosotros Hemos propuesto Bajo nuestra Concepción Social y Política De que esto No es necesariamente La única Fórmula Hemos Desarrollado Algunas Experiencias Muy exitosas En algunos Países De América Latina Como en Colombia Como Perú Por ejemplo Y en algunos Otros países Menos que más Hemos desarrollado Experiencias Conjuntamente Con las comunidades Para potenciar El papel De las empresas Público Comunitarias O lo que En algunos Países Se conoce Como Acueductos Comunitarios Que están En manos De líderes Comunitarios O barriales Que se yo Y en algunos Otros casos Acueductos Rurales Como se Conoce En otros Países Esa 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 Para nosotros Es la Mejor Opción Como Respuesta Al interés Del gran capital Por Extraer El recurso Hídrico Para potenciar Más Sus Megaproyectos En términos De expansión De la Minería O de la Agroindustria Y frente a eso Por ya muchos años Todas estas luchas Sociales Que vienen Desde abajo Precisamente Reivindicando El agua Como un derecho De las comunidades Lejos de Cualquier Propuesta Neoliberal De privatizar Lo que está En manos Públicas O de Mercantilizar Bajo Estos Proyectos O programas Que se impulsan De cooperación Público Privada Para atraer Inversiones Y mejorar El acceso Al agua Bajo el argumento Que Esta es La mejor Manera De poder Cumplir Con Los objetivos De desarrollo Sostenible Y en particular El objetivo 8 Que es el que Garantiza Agua Limpia Y saneamiento Entonces Hacemos Una Lucha Constante Y no solamente Como bien decía Esteban Nuestros compañeros Trabajadores Que bregan En esas Empresas Públicas No solamente Hacen sus Planteamientos Y sus luchas Para mejorar Sus reivindicaciones Que justamente Les asiste El derecho No también Para Acompañar Aquellos Procesos Democratizadores De la Gestión del agua De forma tal Que el agua Siga Permaneciendo En manos Públicas Precisamente Esta Dimensión De democratización En términos Prácticos Precisamente Hablabas tú No solamente De procesos De privatización Oscar Sino también De mercantilización Inclusive Hay un fenómeno De corporatización De las empresas Públicas Es decir Que si bien No pasan A manos privadas Es decir Que se privatizan En términos formales Muchas empresas Públicas Lo que hacen Es emular Al sector privado En términos De su orientación Su operación Por ejemplo Aquí en México Las empresas Que luego Se venden Como las más eficientes Y en esa dimensión Subrayo Nada más Eficientes No otra dimensión De resultado Es Aquellas Que han logrado Particularmente Decimos acá Trabajar con números Negros Es decir No 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 con números Rojos Y que básicamente Están Dadas a manos De consejos Directivos Capturados Por empresarios Locales Es decir Sobre todo Empresarios Que tienen Intereses Que tienen Al agua Y a los servicios Como su principal Fuente De De materia prima Por ejemplo Aquí en la ciudad Donde la cual Yo vivo La ciudad De León Guanajuato Es una ciudad Donde En términos Económicos Los curtidores Es decir Los que curten Pieles La industria Zapatera Es muy importante Entonces En sus procesos Productivos Utilizan el agua Como un elemento Esencial Y sobre todo La contaminan Entonces Tienen un especial Interés En participar En consejos Directivos Y en ese sentido Se presume Que la empresa Es eficiente En términos De manejar Números Negros Es decir No estar Trabajando Con pérdidas Pero la verdad Es que las decisiones Están capturadas Por pequeños sectores Ese fenómeno ¿Cómo se está Haciendo frente Desde la ISP? Bueno Lo que dices Tiene mucha Razón Y mucho sentido Digamos que Esa es una Modalidad Que no es tan nueva Es decir Gracias a la resistencia A las comunidades Contra estos procesos De comercialización O mercantilización Del agua Para extender Megaproyectos Como este Que mencionas Así como De la minería O de la agroindustria Que se yo Entonces Han encontrado Respuesta alternativa Bajo Digamos La El interés Político De algunas Personas De poder Incidir En decisiones Estratégicas Importantes En el tema Del manejo Del agua Y es así Y es así Como poco A poco Han ido Logrando Infiltrándose En este tipo De Por ponerlo De alguna manera De empresas O de proyectos Comunitarios Y ver Las posibilidades Para abrir Estas empresas A la inversión Privada Y Una ruta Muy distinta Muy diferente Al concepto Público Público Por decirlo De alguna manera Bajo Esa concepción Democratizadora De la De la gestión Del agua Pues Lógicamente Esta es una Constante batalla No solamente La observamos En la En el estado De Jalisco Sino que también En otros Importantes Territorios Sobre todo De poblaciones Indígenas En México Y también Se da muchísimo En aquellos Países Cuyas economías Están basadas En el extractivismo Por ejemplo En Argentina En Perú En Colombia En Ecuador Donde Cada vez más Los políticos Cobran Más interés De tener Un mejor Y mayor Control De estas Empresas Públicas Del agua Justamente Bajo el argumento De Hacerlas más Eficaces Más eficientes De profesionalizar Su Su gestión Y en fin Todos sabemos Que estos son Argusias Y que están Fundamentadas Bajo el Pretexto De garantizar Agua potable Y de calidad Pero que El trasfondo Es Buscar Un bien común Y ese es El principal Quizás Interés Que tienen Estas personas Y Ante La realidad Que encaramos Cada día De que el agua Es un elemento Cada vez más Escaso Pues lógicamente Estas personas Por decirlo En una manera Muy franca Mezquinas Sin una Visión Social Comprometida Encuentran Oportunidades Económicas Para Acrescentar Sus ganancias De esa manera Influyen De tal Forma Que hasta Colocan Personas En Parlamentos Estaduales Municipales E incluso Nacionales O federales Con esta misma Visión mercantil Del manejo Del agua Y Esa es una Batalla Que nosotros Tenemos Todos los días En todos los Territorios No solamente Aquí en América Latina Sino también En otras Latitudes Del mundo Y por esa Razón Es que nosotros No escatimamos En esfuerzo Para acompañar Todos esos Procesos De lucha Y de resistencia Por la defensa Del agua Y el saneamiento Pero es una Triste realidad Y lo que más Nos preocupa Es cómo Desde las Organizaciones Financieras Internacionales Banco Mundial Naciones Unidas Se empuja Cada vez más A los gobiernos A abrir Sus legislaciones Para que Haya más Inversión Extranjera En el tema Del agua Y también Del saneamiento Y estos son Elementos Que evidencian Justamente Nuestra preocupación De que el agua Es un elemento Cada vez más Precioso Que cobra Mucho sentido Por el valor Esencial Ante Los efectos Del cambio Climático Que hacen Que el Preciado líquido Sea cada vez Más Escaso Y frente a eso Es que La ISP Como una Organización Sindical Mundial No puede Actuar Ni tampoco Interactuar Por sí sola Y requiere De establecer Alianzas Importantes Para ver De qué forma Nosotros Junto con Estas Otras Acompañamientos Podemos Revertir Algunas de estas Políticas Globales Por Digamos Privatizar El agua Y de evitar Inversiones Tendenciosas Que vayan Finalmente Al camino De la Mercantilización O la Comercialización Y a nivel De territorios Hacemos Alianzas Como lo Expliqué Antes Con Poblaciones Indígenas Con grupos Comunitarios Grupos Profesionales Con estudiantes Con académicos Hasta Organizaciones Eclesiásticas Que luchan Por La Recuperación De 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 la Gestión Pública De estas Empresas Que están Siendo Atacadas Para Privatizar O si no Privatizar En forma Directa Hacerlo Bajo Otros Conceptos Como Los Proyectos Público Privados Es decir Financiamiento Público Pero En manos Privadas Para Garantizar El Acceso Del agua Entonces Esas son Preocupaciones Muy Compactidas Y que Nosotros Trabajamos Y de Esa Cuenta Es que Entidades Como Water Go Asit Es una De las Más Importantes Aliadas De la ISP Al menos Aquí En La Región De Las Américas Muy Bien Esteban Una Reflexión En torno A esto Que nos Acaba De Plantear Oscar Y También De Alguna Manera Como El Curso Retoma Todos Estos Planteamientos Muy Bien Muy Bien Bueno Me Alegra Mucho Lo 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 que Oscar Ha Comentado Porque Precisamente Completa Mucho Una Imagen Que Creo Que Es bueno Que se Conozca Creo Que no Es muy Conocida La ISP En Muchos De Nuestros Ámbitos Y Y Una De Una Cuestiones Que Esto Ayuda A Revertir Es Una Situación Histórica Quizás Que Existe entre La academia Los Impactos Y Organismos De La Sociedad Civil En Que Hay Como Una Mutua Desconfianza Que Impide Que Se Haga Este Tipo De Acuerdos O Que Si Los Hay Que Realmente Se Puedan Efectivizar Creo Que En Ese Sentido Esa Complejidad En Las Operaciones De La ISP En Esas Alianzas Múltiples En Esas Luchas Consistentes Por El Derecho Al Agua Comunidades Y Por La Defensa De Los Servicios Y Del Agua Como Bien Público Como Bien Común Es Fundamental También Porque Hay Muchas Contradicciones Uno A veces Se Tropieza Con Estas Cuestiones Por ejemplo Uno Dice Como Dijo Oscar Uno Defiende La Idea Del Derecho Humano Al Agua Y Obviamente La Defendemos Pero Al Mismo Tiempo Sabemos Que Hay Contradicciones Y Algunas Por Algunas Regiones Como En Bolivia Hay Un Rechazo Al Derecho Humano Al Agua Por Lo Menos De Parte De Quienes Luz Como Nosotros Contra La Privatización Y Por La Democratización Pero No Confían En El Estado Por Ejemplo Y Hablamos De Colegas Y Amigos De Ambos De La ISP Y De La Red Water Lat En Cochabamba Donde Dicen El Derecho Humano Al Agua Es Una Violación Para Nosotros Porque Nosotros Los Indígenas Teníamos El Agua Antes De Que Era Un Estado Nación Y Vino El Estado Nación Nos La Quitó Y Ahora Nos Dice Que Nos va a Dar Un Derecho Y No Queremos Ese Derecho Porque Ya Lo Teníamos Y Nos Lo Arrebataron Eso También Ocurre En Otros Lugares De América Latina No En Pocos Y También El Tema De Lo Público A veces Es Resistido Y Se Dice Cuando Se Habla De Lo Público Nos Quieren Poner Lo Público Se Olvidan De Lo Comunitario Y Hay Lugares Por E Amplias Áreas De Colombia O De Centro América Donde Lo Comunitario Es Esencial Porque Lo Comunitario Ha Tenido Que Encargarse Donde Lo Público Todavía No Existe Entonces Todas Estas Complejidades La ISP Las Tiene Claras La Red Water La También Venimos Trabajando En Esos Temas Y Eso Es Un Punto Muy Fuerte De Coincidencia Porque Es Una Complejidad Muy Grande Aquí No Hay Una Receta Única Que Uno Pueda Ir Y Aplicar En Todos Los Lugares Sabemos Muy Bien Las Texturas Que Tiene La Realidad Social De Toda América Latina De Las Américas En Realidad Hay Problemas Similares En Canadá Por Ejemplo Ni Si Se Habla De América Latina Y Hasta Estados Unidos Entonces Estas Son Cuestiones Que Nos Unen Y Por Eso El Curso Que Vamos Iniciar En Pocos Días Aunque No Puede Tratar Todos Los Temas El Curso Es Un Curso Focalizado En Diez Temáticas Que Van A Ser Cubiertas En Diez Semanas Y El Tema Central Es Como Decía Al Inicio El Tema De La Política Del Agua Política Con P Mayúscula No Reduciendo La Política A La Cuestión Electoral O Las Cuestiones Del Corto Plazo Sino La Política Que Podríamos Definirla En Un Sentido Amplio Como El Tema De Pensar La Relación Con El Agua Y Con Los Servicios Esenciales De Agua Y Saneamiento Como Un Problema Común Como Un Problema Público Atendiendo A Las Distintas Formas En Que Esto Se Puede Adoptar En Distintos Lugares Entonces El Tema De Con Las Formas De Apropiación Con Las Formas De Control Con Las Formas De Gobierno Con Las Formas De Distribución Con Las Formas De Participación O Falta De Ella Entonces Y Por ejemplo La Primera Sesión Del Curso Se Titula El Carácter Político De La Crisis Global Del Agua Ahí Entramos De Lleno A Enfrentar La Idea De Que La Crisis Que Existe En Relación Al Agua A Nivel Planetario Sería Una Crisis De Carácter Climática O Que Es Una Crisis De Carácter De Gestión O Una Crisis Administrativa Que Es Lo Que Normalmente Quieren Decir Incluso Instituciones Como Naciones Unidas Que Oscar Correctamente Señaló A Veces Parece Estar Alineada En El Lado Incorrecto De Esta Discusión Entonces Nosotros Queremos Enfatizar En Que La Crisis Global Del Agua En La Que Se Insertan También Los Servicios Esenciales De Agua Es Una Crisis Ética Es Una Crisis De Principios Es Una Crisis De Orientación Es Una Crisis De Tremenda Desigualdad Que Por Supuesto Existe En Muchas Otras Cuestiones La Desigualdad Estructural Que Se Muestra Bueno Nadie La Niega No Es Cierto Un 1% De La Población Mundial Concentra La Mitad O Más De La Riqueza Mundial Bueno Eso También Se Expresa En Cómo Gestionamos El Agua O No La Gestionamos Cómo Estamos Destruyendo Las Frentes De Agua Y Cómo Continuamos Teniendo Una Porción Muy Amplia De La Población Mundial Sin Acceso A Agua Limpia Y Tampoco Acceso A Las Condiciones Mínimas Requeridas Para La Higiene Para El Saneamiento Entonces El Curso Nuestro Está Abocado A Esos Temas Luego Tiene Una Cantidad De Temas Por Ejemplo Vamos A ver El Tema De Las Dimensiones Físico Natural Y Técnica De La Crisis Porque Por Supuesto Para Nosotros Eso Es Muy Importante También Entonces En el Curso Tenemos Ingenieros Que Van A Estar Hablando De Este Tema Vamos A Hablar Sobre La Geopolítica Del Agua La Gestión Del Agua En Grandes Metrópolis Vamos A Hablar Del Caso Chileno Que Oscar Mencionó Justamente Es Un Caso Tremendamente Único Porque Es El Único Lugar En El Planeta Donde Además De Que Más Del 90% De Las Empresas De Agua Y Saneamiento Están Privatizadas Las Fuentes Están Privatizadas El Acceso A Las Fuentes Está Privatizado Y Entonces Vamos A Tener Colegas De Chile Que Van A Estar Hablándonos Sobre La Neoliberalización Del Agua Y Las Lecciones Que Deja El Caso Chileno Para El Resto Y Luego Vamos A Ver Una Una Serie De Otros Temas No Tengo En Cada Uno Pero Vamos A Ver La Dimensión De Género Las Asimetrías De Género El Tema De El Neoprivatismo Pero También Las Respuestas Tanto Las Que Conocemos Porque Hay Muchas Respuestas Como La Remunicipalización O La Republicización De Las Empresas Y Otras Alternativas Emergentes Que Tenemos Que Estudiar Porque Algunas Pueden Estar Ofreciendo Respuestas Inéditas Innovadoras Y También Vamos A Ver Cómo Podemos Construir Alternativas Democráticas Asumiendo Que Lo Que Hoy Tenemos Como Público O Comunitario Porque Lo Comunitario Tampoco Es Perfecto No Existe Aquí El Paraíso Estamos Hablando De Cuestiones De Alta Complejidad Llenas De Conflictos De Contradicción Entonces La idea De Pensar Positiva Y Constructivamente En vez De Solo Hacer Diagnósticos También Hacer Propuestas Eso Es Algo Que La ISP Hace Mucho Y Que La Red También Viene Haciendo Desde Hace Mucho Pero Aquí Vamos A Tratar De Trabajar Juntos Con Los Que Participan En El Curso Que Son Zonas Con Mucha Experiencia Muchas De Que Además Están En Los Sindicatos Que Tienen Una Gran Diversidad De Experiencias Entonces El Curso También No Es Solo Un Curso En Que El Profesor Habla Y Los Participantes Escuchan Y Hacen Tareas Que Deben Responder Este Es Un Curso Que Es Como Un Diálogo Es Una Co Constructura Y Eso Creo Que Lo Va a Enriquecer Va a Ser Un Curso De Una Naturaleza Distinta Porque Quien Participa En el Curso Es Alguien Con Mucha Experiencia Desde El Lado De La Gestión De Las Empresas Y De La Gestión Sindical Y Del Otro Tenemos Académicos Pero Muchos De Nosotros También Tenemos Bastante Experiencia Y Estamos Planteando Un Curso Que Es De Igual Igual En Ese Sentido Lo Que Se Busca Es La Construcción De Conocimiento La Generación De Alternativas De Propuestas Y Creo Que En ese Sentido Es Un Curso Muy Innovador En el cual Tenemos Mucha Expectativa Todos Tanto La ISP Como La Red Y Creemos Que Será Una Contribución Importante Pero Que No Termina En Un Curso Que Una vez Que Se Evalúan A Los Participantes Se Les Da Un Diploma Y Acabó Este Curso Es Parte De Una Construcción Más Amplia Oye Oscar Para ir Cerrando Porque El Tiempo Del Podcast También Es Limitado Que Espera La ISP Después Del Curso Que Expectativas Tiene Para Construir Con Lo Que Ahí Como Dice Esteban Se Construya Conjuntamente Y En Esta Posibilidad De Unir Pues A Varias Regiones A Varios Participantes De Varios Lados De América Latina ¿Qué Es Lo Que Espera La ISP Después De Este Curso Como No Bueno Primero Que Todo Reconocer Que Para La ISP Esta Esta Experiencia Piloto De Este Curso De Especialización Es Un 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 Elemento Inédito Para Nosotros Si bien Es Cierto La ISP Por Muchos Años Bajo La Cooperación De La Organización Internacional Del Trabajo Hemos Realizado Muchos Cursos Virtuales Pero Nunca Bajo Esta Bajo Esta Naturaleza Bajo Esta Construcción De Elementos Muy Muy Sistémicos Que Precisamente Conducen A la Consecución De Un Mismo Objetivo Por Decirlo Político En Tema De La Defensa Del Agua Como Un Derecho Humano Y De La Gestión Pública De Una Forma Más Democráticamente Abierta No Lo Hemos Hecho Antes Entonces Para Nosotros Es muy Importante Que Este Curso Tenga Como Resultado Mucho De lo Que Esteban Ha Expresado Pero Que Para Nosotros Va A Constituir Una Especialización De Un Grupo De Una Veintena De Compañeros Y Compañeras Que Esperamos Finalizada Esta Primera Experiencia Nos Den Su Expertise Para Poderlo Replicar Con Una Segunda Experiencia Más Y Poder Ir Mejorando Este Curso De Especialización Así Que No Será Digamos La Primera Experiencia Esperamos Que Sea Muy Exitosa Que Traiga Consigo Muy Buenos Resultados Y Que El Equipo Docente Que Voluntariamente Se ha Ofrecido De Acompañarnos En Este Proceso Se Vea Ampliamente Gratificado Con La Respuesta Del Grupo De Estudiantes Que Ha Portado La ISP Para Este Curso Piloto Repito Tenemos Muchas Expectativas Grandes Expectativas Estamos Muy Ansiosos Por El Inicio Del Curso Y Por Ver Su Desarrollo Y El Desenvolvimiento Del Grupo De Estudiantes Y Ver Después Ya Más Pausadamente Con Esteban Y El Equipo De Waterland Govacid Ver De Que De Que Manera Podríamos Nosotros Apostar A Una Experiencia Mayor Más Adelante Una Vez Analicemos Los Resultados Que Esperamos Sean Muy Positivos Aprovecho Alex Este Momentito Para Expresar Nuestro Profundo Agradecimiento A la Universidad De Iteso A su Anterior Señor Rector Como Las Autoridades Que Están Ahora Bajo La Dirección Del Instituto Así Como A Compañeros Amigos Entrañables Como Mario Y Sofía Que Son Parte También De Este Equipo De Trabajo De Haber Puesto Todo Su Empeño Para Que Esta Feliz Idea Se Pudiese Concretar En Las Próximas Semanas Por Alto Este Agradecimiento Muy Muy Bien Bueno En Términos De Lo Que Oscar Acaba De Decir Si No Hablamos Hasta Ahora Oscar Lo Mencionó Como El Curso Se Armó Este Curso Es Un Curso Virtual No Es Un Curso Presencial Por La Naturaleza Que Tiene Va A Tener Participantes De Un Número De Países En Esta Primera Edición Hay Un Gran Número De Participantes Que Son De Colombia Y De Perú Pero También De Centroamérica Y Otros Países Eso Hace Que No Pueda Ser Presencial Aunque Puede Ser Que Hagamos Alguna Actividad Presencial Como El Curso Es Virtual Funciona A Partir De Una Plataforma Y Ahí Es Donde Entra Lo Que Oscar Mencionaba Que Es El Papel Que La Universidad Jesuita De Guadalajara TESO Tiene Que Nos Ha Ofrecido Su Portal De Plataforma Virtual Para Cursos Como Estos Y Por Supongo Menciono Aquí Nuestro Agradecimiento Por Este Apoyo Además TESO Va Dar El Diploma Oficial Que Van A Recibir Los Participantes Que Aprueban El Curso Es Un Diploma Que Da La Universidad Jesuita De Guadalajara TESO Y Que En El Futuro Pensamos Ampliar Con Otras Instituciones Que Seguramente Participarán Y También Tendremos Entonces Un Diploma Con Varias Instituciones De América Latina Que Lo Estarán Refrendando Ese Es El Plan En ITESO El Coordinador Local Del Curso En Representación De ITESO Es El Coleg Mario Edgar López Ramí Mencionaba Oscar Un Querido Amigo Y Ana Que es la Secretaria De la Red Guatelago Basí Basada En ITESO Estará También Haciendo De Función Secretaria Del Curso Apoyando El Curso Y Todos Los Colegas Que Participan Ahora No Los Menciono Porque Son Varios Pero Que También Están Participando En Esta Primera Edición Voluntariamente Y Luego Posteriormente En Ediciones Del Curso Futuras Ya Se Hace Un Curso Formalizado Si lo Aprobamos Después De La Evaluación Que Haremos Ya Hemos Tenido Muchos Pedidos Porque Como Hemos Hecho Alguna Difusión De Que Curso Se Inicia Tenemos Muchos Pedidos De Personas Que Quieren Tomar El Curso Ya Les Hemos Explicado Primero Que Tenía Un Cupo Limitado Porque La Primera Edición Es Piloto Y Que Inicialmente Como Yo Dije Al Principio El Curso Está Orientado A Personas De Los Sindicatos Afiliados A La ISP Pero Como Dije Antes También Seguramente Se Abrirá El Curso A Personas De Empresas Públicas De Empresas Comunitarias De Movimientos Sociales Pero También Hemos Tenido Pedidos De Algunos Académicos Que Quieren Tomar El Curso Todo Eso Habrá Que Evaluarlo En Su Momento Y Pues Será Un Gran Placer Si Podemos Invitar A Los Que Quieran Participar A Que Lo Puedan Hacer Quizás Eso Está Indicando Que El Curso Es Innovador Es Una Temática Que Posiblemente No Está Tan Presente Entonces Creo Que La Red Puede Hacer Un Gran Aporte Y Quizás Este Sea El Inicio Del Posgrado Mucho Cuidado Tratando De Estructurar Y Poderlo Hacer En El Marco De Este Acuerdo Con La ISP Me Parece Fantástico Muestra Las Muchas Posibilidades Que Tiene Este Tipo De Asociación Desde La Red Creo Que Hablo En Nombre De Los Compañeros Que Más Directamente Están Vinculados A Este Tema Como Con La Red En General También Tenemos Grande Expectativa Valoramos Muchísimo La Relación Con La ISP Con Sus Miembros Y Seguramente Yo veo De un Modo Muy Positivo Lo Que Puede Ocurrir A Partir De Este Curso Sobre Todo En La Profundización De Nuestras Relaciones De Trabajo En Producir Conocimiento Crítico Orientado A La Democratización De Nuestras Sociedades Y Muy Específicamente A Mejorar Las Condiciones De Vida De Las Grandes Mayorías Que Están Afectadas Por La Extrema Desigualdad Que Sufrimos En Nuestros Países Pero También A Nivel Planetario Creo Que Si bien Es un Trabajo Humilde Porque Es un Curso Relativamente Reducido Tiene Tiene Tienes Tiene Muy Positivo del trabajo que hacemos en la red desde muy distintas perspectivas, que no se reducen al agua y al saneamiento, sino a los problemas del agua más generalmente entonces yo también tengo a nivel personal una gran expectativa pero también una confianza muy positiva y que va a traer gratificación para todos los que estamos trabajando en esta línea Muy bien, pues vamos despidiéndonos algo que quieras agregar Oscar y pues bueno también agradecerte por esta conexión obviamente no va a ser la última vez seguramente tendremos la oportunidad de estar platicando más veces en este espacio llamado Voces por el Agua Bueno, no, solamente agradecerte a este programa, a Esteban con quien nos une una muy estrecha relación, no solamente por este convenio, sino que también hemos tenido la oportunidad de conocernos ya personalmente y afirmar que tenemos grandes coincidencias sobre todos estos tópicos, sobre todos estos aspectos y preocupaciones que nos embargan como como personas preocupadas por lo que pasa en el mundo y particularmente por el rumbo en que va este este planeta y creo que esa es un una de las mayores motivaciones que nos hacen tener estas estas coincidencias en fin esperar que que este curso cumpla su cometido y con el anhelo de que podemos podamos dar una continuidad al futuro Bueno, despedimos a Oscar Rodríguez hasta Costa Rica a Esteban que está en Manchester que esperemos y disfrute esta tarde futbolera allá en Manchester Bueno, muy bien Gracias Alex y gracias Oscar y ha sido muy gran un gusto muy grande Pues gracias a a los internautas escuchas de esta cuarta edición de Voces por el Agua pues un agradecimiento porque nos acompaña en esta en este formato que la red Guate Largo Vací tiene para difundir su actividad y su quehacer y pues bueno se despide su amigo Alex Caldera desde México y nos escuchamos en la próxima edición Voces por el Agua Diálogos por un manejo democrático y con justicia en el acceso al agua Una producción de la red Waterland Govacit de la red Gracias por ver el video.